¡Niñas y niños de tercer grado! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Permítanme quitarme mi cubrebocas, lo voy a hacer de las agarraderas y con cuidado de no tocar la parte externa del mismo. Ahora lo voy a guardar en esta bolsita y ahora sí, estamos listas y listos para comenzar. Esto es Aprende en Casa 2, la asignatura es Lengua Materna Español y el tema es ¿Quién va primero? Ah, pero primero, 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 tenemos que lavarnos muy bien las manos, así que vamos con Ajo, listo. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! ¡Qué bien se siente lavarse las manos, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el tema de quién va primero. ¿Quién quiere ir primero? ¿Tú? 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 Bueno, vamos a poner orden primero. Vamos a darle la bienvenida al profesor Eduardo, que ya está aquí con nosotros. Así que, bienvenido, profesor Eduardo. Qué gusto verte otra vez por aquí. Nos saludamos con el corazón. Muy bien. Déjeme quitar mi cubrebocas. Por supuesto. ¿Cómo te encuentras? Pues yo muy bien. Muchas gracias. ¿Tú qué tal? Excelente. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Vamos a seguir retomando lo de los directorios. ¿Se acuerdan lo que vimos? Claro que nos acordamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan allá en casa? Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a retomarlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjate. Estuvimos viendo las características que tienen y más o menos cómo se tiene que ir ordenando con toda la información. Inclusive hicimos los ejemplos de cómo tienen que ir. Pero ahorita vamos a iniciar con un pequeño juego. Muy bien. Y ustedes también en casa jueguen con nosotros. Van a sacar de su lapicera diferentes artículos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos muchos, pero son imágenes. Y vamos a ordenarlas. ¿Cómo las vamos a ordenar? Como mejor te parezca. Como quieras. Perfecto. Entonces tenemos un minuto y nosotros le vamos a dar el orden que queramos. Muy bien. ¿Ya están listas y listos en casa? Perfecto. Corre el minuto. Así que aprovechenlo muy bien. Muy bien. Aprovechenlo. Vamos. A ver. Vamos a ver. Tenemos una mochila. Ajá. Esta la voy a poner acá arriba porque es justamente donde vamos a guardar todo. Algo que no se me puede olvidar nunca es el cuaderno. Entonces le voy a dar como cierta prioridad. Y por supuesto, para el cuaderno necesito un lápiz, ¿verdad? Porque entonces, ¿con qué voy a anotar si no llevo lápiz? Creo que eso es de lo más importante. Y probablemente, o lo más seguro, es que también me pueda equivocar. Ahora sí que le voy a poner un borrador y también para remarcar o subrayar algunas cosas, voy a poner los colores. Ajá. Ah, la regla es muy importante porque si debo hacer un margen, pues entonces también, ¿verdad? Ahora tengo tijeras, sacapuntas, sacapuntas, también muy importante. ¿Qué tal si se me acaba la punta? ¿Cómo vamos en tiempo? ¿Ya se nos va terminando? ¿Ya están listas y listos en casa? Todavía tienes poquito. Todavía tienes poquito. Todavía tenemos tiempo. Así que, bueno, vamos a pensarlo mejor. No hay que precipitarse. Y si no, igual te damos un poquito más, no te preocupes, tranquilo, pero hay que hacerlo lo más rápido que puedas. De acuerdo, muy bien. También los marcadores, sí, pues sí, son importantes. Así que lo voy a poner por acá. Pegatinas, claro que me puede ayudar para entonces darle pues una variedad a las imágenes que quiero ilustrar, ¿verdad? Ajá, por aquí lo vamos a poner. Y ahora, pues sí, si tengo tijeras y si tengo pegamento. Uy, ya no tengo tijeras. ¿Ya se fueron? ¿Desaparecieron? No, aquí están. Muy bien, bueno, si tengo tijeras y pegamento, pues casi son elementos que tienen que ir uno con el otro, ¿verdad? Así que vamos a ponerlos por aquí. A ver, déjame repasar mi lista. Tengo mi mochila y en mi mochila pues tengo mi cuaderno que no se me puede olvidar, tampoco el lápiz, tengo el borrador, tengo los colores, las reglas, sacapuntas, marcadores, pegatinas, tijeras y pegamento. Creo que ya tengo mi mochila lista y ahora sí me puedo ir a la escuela. ¿Ustedes qué tal en casa? ¿Ya terminaron? ¿Ordenaron también muy bien todos sus útiles en la mochila? Perfecto, vamos a verificarlo. Muy bien, terminaste. ¿Me podrías explicar por qué lo ordenaste así? Pues a ver, primero para poder guardar todas las cosas necesito una mochila, ¿están de acuerdo? Lo primero que debo llevar, según yo, pues es un cuaderno o una libreta para hacer todas mis anotaciones, como ustedes en casa tienen ahí perfectamente su libreta. Y desde luego para ese cuaderno pues necesito un lápiz, porque si no, ¿con qué voy a escribir? Ahora, creo que también puse como prioritario el borrador, porque es muy probable que me vaya a equivocar. Entonces, para que todo salga muy bien, vamos a borrar y para eso está el borrador. Yo creo que otro punto muy importante también es el sacapuntas, porque seguramente vamos a trabajar mucho o yo quiero trabajar mucho y me voy a ir acabando la punta de ese lápiz y para eso necesito mi sacapuntas. Muy bien. Para hacerle el margen, obviamente, a todas mis anotaciones, pues necesito la regla, ¿verdad? O para otras asignaturas también. Los colores los voy a utilizar por si necesito iluminar algo o subrayar algunas palabras que yo considero que son muy importantes. Después, los marcadores me pueden servir precisamente también para eso o para ir palomeando o calificando tal vez algún reto que me vaya poniendo mi maestra o maestro. Excelente. Después, las pegatinas, tal vez estos otros elementos ya no van a ser tan necesarios, pero dependiendo de la asignatura y de los trabajos que nos vayan dando. Pero las pegatinas, pues nos pueden servir para ir ilustrando, decorando todos nuestros trabajos y eso entonces va a hablar de que tenemos un mayor empeño, ¿verdad? Por otro lado, las tijeras, pues pueden servir obviamente para recortar las pegatinas u otras imágenes que vayamos obteniendo probablemente de alguna revista o de algún cuento que queramos pegar justamente en nuestro cuaderno o en otro lugar. ¿Y qué vamos a necesitar? Pues pegamento para justamente poderlo pegar y tenerlo allí. Ese fue el orden que yo consideré, pero en casa, ¿tú qué opinas? ¿Le diste más o menos ese orden o para ti son más importantes otras cosas? Hay quien, por ejemplo, decide hacer muchos dibujos para poder ilustrar todo lo que va escribiendo y le sirve mucho para recordar todo lo que ya se vio. Todo lo que ya se estaba viendo. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver. Para analizar muy bien. Me gusta cómo lo ordenaste. Sí. Me parece perfecto porque todos los artículos caben dentro de la mochila. Así es. Y la verdad es que está muy, muy padre. Te felicito. Muchas gracias. Pero hay otras formas también de hacerlo. Podríamos habernos guiado por el color de las letras, a lo mejor. Todas las letras naranjas juntas, las letras negras juntas. A lo mejor los artículos, los más grandes juntos, los más pequeños separados. También pudimos haber puesto. ¿Cómo más puedes observar? ¿Qué otras características? Pues, digo, ya si es una persona que es muy cuidadosa con el orden, puedes hacerlo hasta por orden alfabético, ¿verdad? No se me había ocurrido, pero tal vez alguien lo pueda hacer así. Sí, efectivamente. Y a este es el punto al que queríamos llegar. En los directorios telefónicos la información está mejor organizada si está por orden alfabético. En la lista de asistencia de nuestra escuela, ven que nos pasaban asistencia e iban por orden alfabético. Claro. Para tener, obviamente, mejor acomodado a cada uno de los nombres, González, Salas, Castro. Entonces, más rápido íbamos identificando. ¿Qué te parece si ordenamos estos artículos por orden alfabético? Me parece muy bien. ¿Me ayudas? Muy bien. ¿Nos ayudan allá en casa? Ya dijeron que sí. Excelente. De estos artículos, ¿cuál sería el primero si los ordenamos alfabéticamente? Recuerden que empezamos por la A y terminamos con la Z. A ver, vamos a comenzar. A, pues creo que no encontramos ningún elemento con A, ¿verdad? No. Después sigue la B. A, en la B sí hay un elemento y es el borrador. Exacto. Muy bien. Entonces, los vamos a poner. Borrador es el primero. B, luego sigue la C. Tendríamos dos. Cuaderno y colores. Pero tenemos dos. ¿Cuál irá primero? ¿Cuaderno o colores? Colores. Va antes la O que la U, obviamente. Exacto. Cuando tenemos dos palabras que comienzan con la misma letra, nos tenemos que fijar en la siguiente. Es como si la canceláramos tantito. Por ejemplo, yo le quito la C al cuaderno y me queda la U. Y aquí me queda con colores la O. Exacto. Y entonces hago lo mismo. ¿Cuál va primero? ¿La O o la U? En este caso, la O. Muy bien. Entonces ponemos flores y luego después de la C. Cuaderno. A, B, C. D. No, no hay con D. E. Tampoco. F. Tampoco. G. Tampoco. H. Tampoco. I. Tampoco. L. J, perdón. H, I. J. J. Tampoco. K. No. L. L. Llegamos al lápiz. Muy bien. Muy bien. M. Marcadores. Marcadores. Perfecto. Muy bien. Y también tenemos mochila y volvemos a hacer lo mismo. Ajá. Comienza con la A y con la O. Primero va la A y luego la O. Entonces, primero marcadores y después mochila. Ok. Como ya no nos caben aquí, podemos incluso ponerlo de este lado y seguimos hacia abajo. M. M. N. No hay O. Tampoco. P. Sí, tenemos dos. Pegatinas y pegamento. De hecho, las dos palabras se parecen un poco. Sí, porque tenemos pega, pega, pero después sigue tinas, que es con la T y la M. Y primero va la letra... Exactamente. Muy bien, muy bien. Allá en casa va la letra M. Entonces, pegamento va antes de pegatinas. Pegatinas. Q. No hay R. Sí, que es la regla. Muy bien. Después sigue la S, que es el sacapuntas. Y después, o finalmente, las tijeras. Tenemos las tijeras. Ahí está entonces ordenado de forma alfabética. Excelente. Y este es el orden que se utiliza principalmente en los directorios telefónicos. Claro. Porque eso nos permite identificar muy, muy, muy rápido la información y tenerla muy, muy, muy clara. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Ya está ordenado entonces. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ir a otra actividad para justamente estar identificando el orden, cómo vienen todos los... en diferentes directorios. Vamos a abrir nuestro libro de lengua materna en la página 30. Página 30. Muy bien. Ahí vamos a poder observar en la página 30 tres directorios telefónicos. Ya los pueden estar observando. Son tres directorios telefónicos distintos. Ajá. Ahorita solamente vamos a poderlos estar observando un poco porque ahí vamos a copiar el cuadro que viene en la página 31. Vamos a poner el cuadro de la página 31 y vamos a empezar a anotarlo, ¿ok? Muy bien. En el cuadro de la página 31 vienen los siguientes datos. Vienen... Es una tabla de doble entrada donde viene la información que contienen los directorios. Viene directorio 1 y nos pide el nombre, la dirección, el número telefónicos y la ocupación. Viene otra tablita a un lado que dice directorio 2 y directorio 3. Vamos a darles dos minutos para que ustedes puedan pasarla a su cuaderno. Hay que apurarnos un poquito para poder comenzar. Puede ser el nombre, la dirección, el número telefónico y así le vamos dando ese orden. Ahora, también, como bien decías en los directorios, pues el orden es alfabético. Si nuestros familiares normalmente tienen los mismos apellidos, ¿verdad? Justamente. Y es ahí donde se complica un poco porque podremos poner María Hernández y abajo también es Hernández. Exacto. Entonces, ahí es la complicación. Justamente por eso este ejercicio nos va a ayudar a identificar bien los datos, cómo deben ir escritos y al final vamos a volver a hacer un ejercicio donde esto también lo vamos a poner en práctica. Ah, oye, me parece muy bien. Pero ahorita, ¿qué tal? ¿Ya casi terminaron de copiar? Sí, ya casi. No, no, todavía no. Ah, sí, claro. Pedro todavía dice que un momentito... Creo que le falta un poquito. Sí, y que ya lo tendrá en unos segundos más. Ajá, perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a irnos a la página 30 de nuestro libro de lengua materna y vamos a ir analizando directorio por directorio y viendo qué características tienen cada uno de estos pasos. Vamos a ver la página 30 muy detalladamente. De acuerdo. El directorio número 1. Muy bien. El directorio número 1. ¿Qué título lleva? Dice, compañeros del club de lectura. Muy bien. Entonces, en nuestra tabla viene algo que dice nombre. Así es. Viene, ¿cómo viene el nombre en el directorio? Viene solamente el nombre, no tiene apellido. Muy bien. Viene el nombre sin apellidos, pero está ordenado alfabéticamente. Así es. Vamos a ponerle atención para que vean cómo está ordenado alfabéticamente. Primero dice Adela, después Alfredo, después Berenice, Daniel, Héctor, Luis, Maribel, Rosa y Santiago. Sí, comprobado. Excelente. Viene en orden alfabético. Muy bien. Luego nos pregunta la tabla si tiene dirección. ¿El directorio 1 tiene direcciones? No, no, verdad que no. Allá en casa, ya lo vieron, no, no tiene direcciones. Entonces, nuestro directorio 1 no tiene datos de dirección. Está sin datos en cuestión de la dirección. Sí. Muy bien. Ahora, el directorio 1, vamos a contestar lo siguiente. ¿Tiene número telefónico? Si tiene número telefónico, ¿cuántos dígitos tiene? Ah, sí tiene números telefónicos y tiene ocho dígitos. Muy bien. Tiene números de ocho dígitos. Así es. Entonces, quien anotó el directorio puso los ocho dígitos para comunicarse con el club de lectura o con la persona que está en el club de lectura. Vamos con la última pregunta. Que lo que decíamos en la clase anterior, ¿te acuerdas? Es que hay que ir actualizando los datos porque si no, entonces ya no nos van a servir. Y en este momento ya todos los números deben de tener diez dígitos. Exacto. Para que le agreguen entonces un cincuenta y cinco. A lo mejor aquí sería nuevamente volverlos a revisar y revisar muy bien si sí se puede todavía realizar la comunicación con estos números y en dado caso que no, realizar la modificación. Así es. Ahora, la cuarta pregunta del directorio uno es si traen datos de ocupación. ¿Traerá datos de ocupación el directorio uno? A ver, observen muy bien. No, ¿verdad? No tiene los datos de la ocupación. Entonces, el directorio uno no contiene datos de ocupación, por lo que en la tabla, en la parte del directorio uno, tenemos que tener que tiene el nombre sin apellidos, pero está ordenado alfabéticamente. Ya llevamos una característica muy bien adecuada. No tiene datos de dirección, no es obligatorio que tenga los datos de dirección, porque puede ser que nada más tenga el puro teléfono, no significa que esté mal. A lo mejor aquí bien dices, a lo mejor tendríamos que volver a revisar los números telefónicos para ver si todo está correcto y no tiene datos de ocupación. Aunque no tiene los datos de ocupación, sí tiene cuando menos considerado uno de los gustos de esa persona. ¿Por qué? Porque en el título de ese directorio viene club de lectura, por lo tanto, todas y todos los que pertenecen a ese directorio son lectoras y lectores. Exacto, y pertenecen justamente a ese club. Y obviamente no lo necesitamos, ese podría decirse que es un directorio personal, donde yo quiero comunicarme con mis compañeros, a lo mejor con algunos amigos, y ahí es donde sí podríamos ponerlo. No es necesario siempre que esté solamente, no sé, farmacia, ¿no? A lo mejor mi amigo tiene una farmacia, pero si yo no lo ocupo como farmacia, no le tengo que poner aquí farmacia. Claro. Muy bien, ahora vamos a analizar el segundo directorio. Muy bien, vamos con el segundo directorio. Vamos a verlo. Muy bien, el segundo directorio de qué nos habla. A ver, el segundo directorio tiene como título directorio familiar. Muy bien, tiene directorio familiar. ¿Y cómo vienen los nombres? Que es la primera pregunta. Aquí, a diferencia del primer directorio, primero viene el apellido. Muy bien, en este directorio podemos ver que viene el nombre completo, iniciando por apellidos, y también viene parte de familias. Aquí, volvemos a ver, tiene un orden alfabético. Así es. Eso nos ayuda bastante cuando es cuestión de dirección para directorios, para poder identificar muy rápido la información. Ahora, ¿tiene dirección? ¿Cuenta con dirección el directorio telefónico? Vamos a poner atención. A ver, sí, sí tiene dirección, justamente. Muy bien, entonces, cuenta, inicia con una calle o avenida, y después viene el número de la casa. Así es. Que es lo que podemos estar observando. Muy bien, ¿tiene número telefónico? Sí, también tiene número telefónico, ¿verdad? ¿Y de cuántos dígitos nuevamente? A lo mejor ahí nuevamente tenemos que volver a revisar si los teléfonos funcionarían. Pues sí, también es de ocho dígitos. Muy bien, entonces tiene un número telefónico de ocho dígitos, y nuevamente, lo mismo que comentabas, muy bien. Sería importante revisar si los teléfonos están actualizados. Entonces, imagínate una emergencia que me tenga que comunicar con mi tía, que me sienta muy mal, le trato de marcar y que no me conteste. O que me diga, el teléfono, como lo marqué, está erróneo. Entonces, ahí es donde funciona mucho tener los números actualizados. Ah, te va a sonar algo como esto. El número que usted marcó no existe. Favor de verificarlo. Existele. Favor de verificarlo. Y entonces tú vas a decir, ¿y ahora qué hago con mi emergencia? Sí. Tengo que localizar a mi tía. Y entonces tratamos de hablar y que no estén. Por eso es muy importante verificar bien nuestros números, si los tenemos escritos correctamente y si podemos marcarlos tal y como aparece ahí. Porque en ocasiones se nos puede olvidar un número. O decimos, ah, sí me acuerdo de ella y no lo notamos. Y en la mera emergencia a lo mejor no lo encontramos. Yo conozco personas que incluso tienen tan buena memoria, mi mamá, que se sabía los números telefónicos de toda la familia. Y la familia, fíjate que es grande. Estoy hablando de aproximadamente más de 60 números telefónicos. Muy bien. Ay, qué grandioso sería eso. Pregúntame, ¿cuántos me sé yo de esos? ¿Cuántos te sabes? ¡Ninguno! Ni el mío. Yo apenas también me sé el de mi casa y eso a veces me lo preguntan y lo tengo que repetir así varias veces para acordarme. Para eso es el directorio. Pasemos a lo siguiente. ¿Tienen ocupación? ¿Vienen ahí en el directorio los datos de ocupación de los familiares? No, no viene la ocupación. Bien, exacto. No viene la ocupación. Ya que a lo mejor como es algo familiar no es necesario. A lo mejor sabes a qué te dedica tu tía. No es algo tan obligatorio. Exacto. Ahora analicemos con las mismas preguntas el tercer y último directorio. ¿Te parece? Vamos a verlo. Muy bien. Muy bien. Este directorio ustedes van a tratar de responderlos solos en casa. Les vamos a dar un minuto para responderlo y después vamos a comprobar nuestras respuestas con las de ustedes. Perfecto. Perfecto. Corre el tiempo. Obsérvenlo muy bien mientras el reloj hace tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ahora, ¿cuántas categorías hay dentro de este directorio médico? Tic-tac, 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 tic-tac. Nombre del médico. Dirección y teléfono del consultorio. Claro, para saber en dónde está y el número telefónico para comunicarme y poder hacer una cita en caso de requerirlo, ¿verdad? Muy bien. Ya están listas y listos en casa. El reloj sigue haciendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ya se les está acabando mucho el tiempo. Sí. Muy bien. Vamos a ver. Se terminó. El tercer directorio tiene lo siguiente. Si aparece el nombre con la especialidad del doctor, en este caso hablamos de médicos y viene la especialidad. El teléfono, si se dieron cuenta, aparece junto con la dirección. Así es. Entonces podemos poner aquí, el teléfono aparece junto con la dirección y en caso del número telefónico, la dirección, le dice que aparece junto con el teléfono. Y obviamente el cargo lo tiene en el nombre. Al inicio del nombre del doctor viene el cargo que él lleva a cabo. Podrán verlo en la siguiente imagen. Ahí ya está el cuadro completo y verifiquen sus respuestas con las que tenemos en casa para ver si tienen las mismas. Veamos la imagen para que puedan observarla. Que hay una categoría que a mí me parece sumamente importante y es la primera que es la especialidad y además por orden alfabético. Porque ya lo decíamos en la clase anterior, no es lo mismo si tú te sientes mal del estómago a si te sientes mal de las vías respiratorias. No vas a acudir al mismo médico. Aunque puedes ir a un médico general que atiende varias cosas, pero si quieres atender un problema que es muy específico, tienes que ir justamente con el que es especialista en eso que te va a ayudar. Efectivamente. Y por eso es justamente lo importante de tenerlo todo en orden alfabético, incluso con los títulos muy bien organizados. Vamos a ver la imagen. A ver, vamos a verla. Muy bien. Aquí lo tenemos. Directorio 1, nombres sin apellidos, orden alfabético. Ajá. Muy bien. Como tal, son los mismos datos que ya tenemos que tener en nuestro cuaderno. Pero muy bien. Ya vieron lo importante que es tener un directorio muy bien organizado. Fíjense, vamos a mostrarles otra imagen donde podrán ver dos directorios que tienen la misma información. La misma información está colocada, solamente que tiene un orden muy especial. Mira, vamos a verlo. El primer directorio telefónico es sobre mi familia. ¿Se acuerdan que ayer les dejé el reto de hacer un directorio así rápido donde íbamos a poner todos los datos? Claro. Lo de la parte blanca es un directorio todo desorganizado que teníamos. Y yo después lo hice ordenado, donde viene ya con colores y los datos. ¿Dónde es más fácil encontrar a las personas que buscamos o los restaurantes o servicios? ¿En cuál se les hace más sencillo? A ver, allí en casa, ¿qué opinan? El ejemplo número uno del directorio o el directorio telefónico número dos. Incluso solamente en el título está mucho más especificado el segundo, ¿verdad? El primero solo dice directorio y el segundo dice directorio telefónico. Y en otro color, como bien decías, viene primero la familia y después restaurantes y después servicios. Yo te puedo decir rápidamente con cuál me quedo. Y me quedo con el segundo porque me da muchos más datos, pero además todo está ordenado para que esa búsqueda sea mucho más rápida y pueda localizar lo que yo deseo. Justamente, y por ejemplo, en la anécdota, yo tenía, voy a buscar a mi mamá y pasaba por restaurantes, por Cruz Roja y no la encontraba. Y en cambio ya cuando lo ordenamos, todo quedó muy, muy bien. ¿Y saben cómo empecé a realizarlo? Pueden ir a la página 32 de su libro de lengua materna y van a encontrar un pequeño cuadro que también les va a aparecer en la pantalla. Y yo con ayuda de ese cuadro fue con el que me fui basando para hacer ese directorio. Miren, es ese cuadro que está apareciendo ahorita. Muy bien. Ese cuadro es el que nos va a ayudar a organizar todo nuestro teléfono, ya que ahí están todos los datos que nos están solicitando, como el apellido paterno, apellido materno, el nombre completo. Muy bien, ese se lo dejamos como reto para que ustedes vayan a ir realizándolo, vayan teniendo todos los datos para que vayamos construyendo nuestro directorio telefónico de la mejor forma posible. Y dentro de esa información había un dato que me llamaba la atención, apellido paterno y materno. Y uno pensaría, bueno, a lo mejor es exagerado poner los dos apellidos, pero cuando se trata de un directorio familiar donde compartes los apellidos o uno de ellos cuando menos, así puedes diferenciar de quién se trata. Porque a veces hasta los nombres se repiten, como en el caso de mi papá y yo, somos igual, nos llamamos igual, pero el apellido materno, ah, ese es el diferente, ¿verdad? Ese es el que cambia y es el que da hoy. Pues bueno, fue un gusto estar el día de hoy con ustedes y esto nos vemos el día de mañana. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro Eduardo. Y ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Así es como hemos terminado con ¿Quién va primero? Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ahora continuamos con Aprendiendo a Amar a México. Pero antes de irnos, profesor Eduardo, ha llegado el momento de... Movernos. ¡Movernos! ¡Muy bien! ¡Para, pa, pa, pa! ¡Hoo, hoo, hoo, hoo! ¡Suscríbete! ¡Aprendiendo a Amar a México! ¡Hoo, hoo, hoo! ¡Aprendiendo a Amar a México! ¡Hoo, hoo, hoo! ¡Gracias! El 2 de noviembre festejamos el Día de los Fieles Difuntos. Por eso, no tendremos clases, sino una programación de entretenimiento. ¡No te la pierdas! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. ¡Gracias! ¡Gracias!